¡Suscríbete! La de Guatemala y mi amiga mexicana Nos quedamos de reunir Y quedamos de irnos todas de rojo Y blusa roja ya También la nina Se va a quedar aquí con la abuela Ahí anda la abuela La va a cuidar Y por acá anda también el turquito guapo Que ya también hizo de las suyas Y bueno déjenme enseñarles lo que me regaló Me mandó unas flores Miren que bonitas Porque es como otro color No sé si están pintadas, yo creo que sí, no sé Pero son naturales Están hermosas Llegó en la mañana y yo pensé que Que iba a ir por unas cosas que Había olvidado Ege en el carro Y no llegó Ahora cuenta ya cómo me diste las flores Pues como a las 9 de la mañana Tú te pasas hasta el cuarto en donde dormimos Para dar pecho a la Verona Nuestra princesita Y yo dije con Ege, vete conmigo Vete, abajo del carro ¡Ay, sorpresa! Y Ege dijo ¿Sorpeáis? ¿Sorpresa? ¿Qué papá? ¿A mí? ¿A mí? ¡A tu mamá! Dije Ven, rápido Pero yo no me había dado cuenta Yo pensé que se le había caído un juguete Le llegué o algo No, abrimos súper silencioso La puerta El carro está abajo Muy cerquita En nuestro alcance Y rápido bajamos Y agarramos unas flores Y regalitos Y subimos Y Ege agarrando en sus manos ¡Ay, sí! ¡Hermoso! Fue bien el bolso Y yo ¡Ay, yo en pijamada! Y también Me mandó a hacer Déjenmelo Les enseño A ver si está bien bonito Esto me lo voy a poner Vean Dice ¡Ay, no se ve muy bien! Pero bueno En el corazón grande ¡Ay, no se ve! Déjenmelo Les pongo así En el corazón grande Dice Dennis En el otro Medianito dice Dennis Dice ¿Qué? Y en el otro Dice Mari Verona Entonces Todos están así ¡Qué bonitos! ¿Verdad? Me lo voy a poner Ahí está Vean ¡Qué bonito! Dice Dennis Mari Verona Y ¡Qué! Y también me mandó Me mandó Esto Que yo tenía muchas ganas No sé si ustedes Lo han probado Pero Es como ¡Ay! Déjenme lo saco Es para lavarse la cara Pero es ¡Ay! Como de pila Y Está riquísimo No sé si lo han probado Yo les estaba Moleste y moleste Por no decir otra cosa De De que Quería uno de esos Quería uno de esos Y pues ahí llegó Y bueno Arkadashlar Vamos en camino Ya va para la plaza A ratito Nos vamos a quedar De ver con Dennis Bueno El reto va a ir a Allá también Porque tuvo cosas que hacer Pero como es viernes aquí Y hay una mezquita cerca Está Ahí Y es la hora del rezo Que se hace Hay una hora a las 12 Y esta es Como para nosotros Los católicos La misa de domingo Entonces para ellos Hoy es el viernes Tienen que venir a las 12 Y se hundan muchísima Muchísima gente Bueno pues entonces Ya nos vamos a la plaza Bye bye No pierdo la vista Arkadashlar acabo de llegar Vamos a encontrar Hola Nos está atendiendo Una amiga Muy bien We have a channel On YouTube Yeah It's me It's me It's me Bye 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 Amiga Bueno pues estamos aquí con mi amiga Amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes cómo están amigos? Aquí nos venimos a celebrar el día de San Valentín Ya que Pues no nos hemos celebrado Entonces sí creo que nos quedan nosotros celebrando Bueno en Guatemala O sea no es que solo lo celebres con tu pareja también Nosotros le llamamos el día del cariño allá ¿A poco? Sí el día del cariño Día de la amistad Entonces se celebra el amor en todo el sentido de la palabra No solo amor de pareja Ajá Creo que a las mamás A todos Sí exacto Aquí seguimos con la cosa A ver ahorita te voy a hacer varias preguntas amiga Bueno ahorita si quieres ahorita que ya nos pongamos Que nos simbamos ya bien Pero te voy a hacer varias preguntas Ay me asustas Buenas Son buenas amiga Ok Son buenas estaría Este Te iba a comentar que Bueno Nada Nada pues que bueno que estamos Y bueno pues aquí con nosotros Siempre va a florecer nuestra amistad Que ya no Ya voy a llorar otra vez No no creo No por favor Y bueno pues vean Aquí en Turquía No se celebra Bueno hasta que ellos Yo super no se celebraba antes Sin embargo Ahorita En el transcurso que venía para acá Vi a varios muchachitos con flores Con flores Y como que ya está Ya se está haciendo auge Y en el colegio de Hegué Me dijeron Me dijeron ayer las maestras Que tenía que ir vestido de rojo con negro Porque les iban a tomar varias fotos Y entonces Ajá Ya está como que más Más Este Conociéndose este día Porque también igual en México Se celebra En cada esquina Hay Puesto de ver Exactamente De Este Osito Y bueno pues entonces acá es la Ahorita nos vemos por aquí Amigos si no les he dicho como se llama Aquí el lugar se llama Happy Mons Y estamos viendo que tiene hasta comida mexicana Vean Aquí en una parte Que tiene ensaladas Hamburguesas Pizzas Bebidas Y vean de mexicano Que no es tan mexicano No Pero es como que lo adaptaron Dice de Mexica Y de Mecleric Que es Roll taco Enchilada combo Cajitas combo Burritos Tabugluchimichanga O sea de pollo Y enchilada beef asada ¿Se les antoja Arkadashlar Si se parece O no se parece A los mexicanos Y bueno pues aquí voy a grabar Y Arkadashlar Ya tenemos aquí La comida Si las podíamos transportar Este olor Así ahí va Con brocoli Ah no 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 Con espárragos Con espárragos Y brocoli Vegetales Estos son Es pescado Me digo que aquí pusieron Colorantes de Fleming Hut No es de No es de Remalacha De bitch Y mi amiga pidió Chips ¿Qué es de pescado? Chips Y pescado Ah ensalada Esta es una ensalada Como una Boleslaut No es de El pollo Y esta es Como una Ah con Pues no sé si es patrilla No sé Parece patrilla O sea Berenjena No Ah es tarta Bueno pues Arkadashlar Vamos a aprender Bueno ya La palabra Que es Afietosun Afietosun Que significa Buen provecho Y bueno Arkadashlar Ya llegó mi otra amiga Nuestra otra amiga Mila Hola ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Feliz 14 de febrero Feliz 14 de febrero Feliz día del amor Y de la amistad Para todos Sí Bueno pues Provechito Ella pidió Pollito Pollo Cajun Enrico Afietosun Amiga Gracias Para que ustedes Conozcan un poquito Más de aquí De Turquía Para los que se quieren Venir a vivir Para acá O también Para los que vienen De visita O tienen novios O novias Para que conozcan Y vean Como es Aquí las relaciones Entonces Con la primera pregunta Amiga Número uno ¿Qué fue Lo que te enamoró De tu turbo? Bueno La primera fue Que es una persona Muy noble Fue lo primero Que me enamoró Que es una persona De un buen buen corazón Luego Otra de las cosas Que me enamoró Que es una persona Muy entregada Muy sincera Y me daba La estabilidad Emocional Que siempre quise Fueron cosas Muy importantes La tercera Que no porque sea Tercera Vamos a decir Que es la que Menos importante O menos importante Es el temor A Dios que tiene El respeto A Dios que tiene Porque yo soy cristiana Y pues obviamente Quería una persona También temerosa De Dios Y él lo es Y la verdad Que lo ama De una manera Muy bonita Y respeta a Dios De una manera Impresionante Y fueron tres cosas De las cuales Que fue lo primero Que te regaló Tu turco Amiga Flores Flores Pero no me las dio En persona A ver Tal 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 Y iba así como Oh pues tengo que ir Aceptar cosas Fuera de casa Y bla 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 Porque él quería Que yo estuviera en casa Para recibirlas Y me dijo A las cuatro de la tarde Que vas a hacer Yo le dije No pues voy a estar en casa Porque nomás ir a hacer Esas cosas En la mañana Por la mañana Y cual sorpresa Tocaron una puerta Y me recuerdo que Mi hermano Me llamó Y me dice Te están buscando Y yo A mí Y sí Me dice sí No esperaba a nadie Y cuando salgo Y miro las flores Yo Para mí Y me dice Oh Un envío ¿No? Y me las dan Pero no tenía nombre La tarjeta No tenía nombre La tarjeta Pero si me decía Que me amaban Y me decía Era como un admirador Secreta Porque no tenía nombre Y me acuerdo que Al rato Me llamó Mario Y me dice ¿Te gustó? Y yo Y yo casi estoy llorando Y sabía que eras Tú Y bla 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 Entonces fue Fueron flores Muy bonito Hasta suspiraste Sí ¿Cómo no? Bueno A ver La otra pregunta es ¿Qué piensas De las amistades turcas? De las amistades turcas Bueno Te digo Algo que admiro Es la lealtad De la amistad Acá Al menos Como experiencia personal Mi esposo Tiene un círculo De amistad Muy muy sincero Que son como Su familia La verdad que Es que sí Son familia Y se apoyan En todo Entonces yo creo Que acá La amistad Es muy sincera Cosa que tal vez En otros países A veces nos cuesta Encontrar amistades Sinceras Lo comento Eso Como una experiencia Personal La verdad que no sé Cómo son Lo demás Pero en mi caso Me ha ido muy bien Y admiro la amistad Aquí El valor que le dan A la amistad ¿Qué fue para ti Que aquí en Turquía No celebraban El 14 de febrero? No fue de sorpresa La verdad que no Porque hay fechas O hay fiestas Festividades Que en América O en Occidente Las celebramos Aquí no las celebramos O sea Para mí no es sorpresa La verdad No es sorpresa Porque pues sí Son costumbres Más de Occidente Son costumbres Más americanas Entonces No me fue de sorpresa La verdad que no me hace sorpresa Que no sé No me afecta tampoco Ok Muy bien Y por último Y la más romántica Tierna Dime una frase O una palabra turca La primera que hayas aprendido De amor Oh pues ¿Cuál fue la primera? Bueno Aprendí una frase A ver A ver Porque mi esposo Me la dijo de primero Y fue lo que No recuerdo exactamente Pero fue la primera que aprendí Que es una frase Que es así Zeni Muchísimas gracias amiga Por estas hermosas respuestas Y preguntas Y bueno Pues entonces Vamos a seguir con el video Ahora es tu turno Verito Así que Yo seré la que te haga Las preguntas A ver Pregunta número uno ¿Qué fue lo que te enamoró De tu turco? ¿Por qué te ríes? Me enamoró Bruno se me hizo muy guapo Se me hizo muy tierno Este Es de Me gustó Que mucha inteligencia Con impacto La verdad que yo soy una persona De Ay De admirar mucho A la gente Entonces Me encanta Que Admiro mucho A mi pareja Eso fue lo primero Que me encantó También me gustó También me gustó Lo primero que me gustó Fueron sus ojos Su mirada Y Que es tierno Muy bien Número dos ¿Qué fue lo primero Que te regaló Tu turco? Híjole Este es Bien Emocionante También éramos novios Novios por internet Cibernovios Y Me acuerdo que Me pidió Me pidió mi dirección Y yo No Como le voy a dar mi dirección Si ni lo conozco Imposible Pero ya Después nos fuimos Como haciendo Más meses Teníamos como Unos cuatro meses De conocerlo Y a los seis Me pidió mi dirección Se la mandé Y de verdad No es exageración Pero Era una caja Así Cajota Y me acuerdo Que todavía tengo las fotos Que me regaló Una blusa Me mandó una blusa Normal Así De aquí Una Camiseta Que decía I Love Stambul Postales Me mandó Unos Como cofrecitos Para guardar Este Pues aretes Y eso Que más me mandó Y le mandó Con una blusa A mi mamá Luego luego A ganarse a la suegra Se lució el turco Sí Y la verdad Fue muy bonito Porque Pues desde acá Yo dije Híjole Lo mandó Desde allá Qué emoción Y sí La verdad Que me emocionó Mucho Muy bien Muy bien El turco Se nos lució Con el regalo Se lució La tercera ¿Qué piensas De las amistades turcas? Pues como ya lo había mencionado Mi amiga Lidia Aquí son muy unidas Y de verdad Que te respetan mucho Yo de acuerdo Con las amistades Que he tenido En el trabajo Puedo hablar También Este Mi punto de vista Son muy 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 Procuran mucho A la A la persona Y más Si tú eres extranjera De verdad Que te Quieren Te apapachan mucho Y luego Luego Te quieren Quieren ellas Practicar El inglés contigo Que hablar El turco Entonces Ya cuando ustedes Cuando estás hablando Con ellas Te haces como una fraternidad Súper bonita Realmente Cuando es tu amiga Porque No sé Es como Algo que No se sienten ellas También Y tú sientes Y de verdad Está muy bonito A mí me gusta mucho La amistad que tienen aquí Turcas con extranjeros Muy bien La cuarta ¿Cómo fue para ti O cuál fue El impacto Que causó Que aquí en Turquía No celebren El 14 de febrero Perdón Cuando vine aquí A Turquía También se me hizo Muy extraño Porque De hecho Le estaba comentando Que yo estoy acostumbrada Siempre desde que Estaba pequeña Siempre Unos días antes Siempre me gustaba Hacer como dulcecitos Y se los entregaba A todos mis compañeros Desde que Iba en kinder Y entregaba tarjetitas Y eso Y el saber que aquí No se celebraban El 14 de febrero Sí se me Sí me impactó A mí en lo personal Porque Porque decía Ok No son de la misma cultura Y eso Pero Sí es bonito Como ver todo rojo Ver todo rosa Ver también vestimentas Vestidos así como de rojo Y Y que están Todos enamorados A mí sí Fue impactante Para mí Pero pues bueno Ya después Estamos acostumbrando Y ya estamos viendo Ahorita en la actualidad Que ya están celebrando Mucho más Exactamente Como la Navidad Bueno La última Es Dime Una frase O alguna palabra De amor en turco Pues Igual sería La misma Pero no quiero Que es como Ovejita Ovejita mía Bueno amiga Tenemos ya Ahora sigues tú Para hacerte Las preguntas Más Lindas Tiernas De este episodio Número 1 ¿Qué fue lo que te enamoró De tu turco? Lo que me enamoró Su manera de ser Su manera de tratarme Era muy lindo Era muy lindo Para tratarme ¿Qué lindo? Era Es 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 Todavía Ok ¿Qué fue lo primero Que te regaló? Lo primero que me regaló Me regaló Una cadena Con un corazón Una hoja Con un corazón Pero en vivo Sí en vivo Ah porque Tú lo conociste Sí porque yo lo conocí En Estados Unidos En Estados Unidos Lo conocimos personalmente Muy bien Míranosla ¿no? Maldita Ok Siguiente pregunta ¿Qué piensas de las amistades turcas? Ay de las amistades turcas pues Me parecen muy Es un lazo muy fuerte Que son como hermanos Que se llaman hermanos Y La amistad Es muy buena Muy buena Me gusta Ok ¿Cómo fue para ti Que aquí en Turquía No celebraban el 14 de febrero? Pues para mí No mucho No me sorprendió mucho Porque Para mí Era normal Más o menos De que el 14 de febrero Nada más El novio O el esposo Que te lleva flores Chocolates Y pizza Y mi esposo Lo seguía haciendo Entonces Para afuera Que nos invitaba Íbamos a cenar A celebrar nosotros Aunque no Hasta aquí Eso no me pareció Mucha la diferencia Y por último Y la más Enamorada La más tierna Dime una frase O palabra En turco De amor De amor ¿Qué significa amiga? Te quiero mucho Te amo mucho Bye 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 Gracias Bye bye Muchas gracias Ya nos venimos acá A pasear Pero vean Estamos pasando Por una chocolatería Y vean Que hermosos Son de Maravá Son flores Chocolates Y zapatitos De chocolate Huevitos Vean Estos son como Otomanos Ay mira De alcoiris Y a los crocantes Ya venimos aquí A comprar Amigos Siempre Nosotros Las mujeres Siempre estamos Buscando maquillaje Buscando Cositos Y ya Eso nos costó 14.25 Vean para ponernos El maquillaje Y bueno Llegamos aquí Arca de aislar A una pastelería Y hay Ice cream Hay nieve De diferentes sabores También pues ahorita Como les digo Está lo del 14 de febrero Vean Que bonito Están Menem también Pues no sabía Que venden camisas Hay Los majajones De diferentes sabores Que bonito Que bonito El sale El café turco Este se llama Madon La verdad No sé si también Haya En Estambul Pero son Aquí están Los diferentes postres Son como Los más tradicionales Turcos Y aquí están Como los Pastelitos Y ahorita está Por el 14 de febrero Vean ¿Se les antoja? ¿Cuál se les antoja a ustedes? Y aquí están Los postres Tradicionales Vean Y como que aquí Los están haciendo Que rico Aquí están Los chocolates Y allá está El restaurante Nosotros Quisimos Tomarnos Un cafecito Ya después De la comida Y allá están Mis amigas Y bueno Pues entonces Ya aquí pedimos Nuestro Pastelito Ah es que no se la dan Aquí Pero mira pidió ¿Qué pediste? Sale Sale Que es Caliente Es una bebida caliente Que lo hacen De 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 Tuber De la orquídea ¿Sabías eso? No sabía eso ¿A poco? Sí Es una bebida Que hacen eso Y el tubérculo Se llama Esa Bueno Esa Plaza De 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 Ay que bonito No sabía eso Que bonita Pero mi voz Sabe una cosa nueva Y mi amiga pidió Su capuchino Es un capuchino ¿Viene del origen? Ay no lo sé Capuchino Sí Capuchino Italiano Y luego Yo también pedí un capuchino Y vean que bonita Es nada Con florecitas Me llanto Muy nice Ya te trajeron más El rango más Cienito Mira Que me dieron más Más enamorada Ay amiga Mi amiga Muerta Bueno pues Entonces Afiatosun Afiatosun Gracias Y bueno Marquandashlar Esperamos Que les haya gustado Mucho este video Que pasen Un 14 de febrero Enamoradas De sus bebés De sus hijos De sus amigas De su familia Todos Feliz 14 de febrero Adiós Muchas felicidades Nos vemos Bye bye